Hola Vicky Lovers ¿Cómo están? Yo muy bien Por un nuevo video y estar aquí con ustedes Pero les tengo que explicar algo súper, pero súper importante Que es, gracias por llegar a los 24 suscriptores Sin ustedes no hubiera crecido esta familia tan grande y grande y grande Quiero que sea tan grande y grande y grande hasta que explote Entonces, gracias, muchísimas gracias, les mando un gran beso Y este video, ah, perdón Me falta, es que hace tiempo me inscribí en clases de gimnasia Entonces yo ya sé hacer varias cosas Fue en la clase de las 4, de las 5, hasta que terminé en la de las 6 Mi hermano está en una demostración de las de las 7 o 8 Entonces, este video se tratará de Tipos de Cosas de gimnasia Cuidado con tus manos Primera, para de manos Esta es que tienes que poner tus brazos arriba Tu pie ¡Ah! Perdón Tu pie así en frente Tus brazos arriba Después, con fuerza Bueno, despacio Vas a bajar Y a subir tus pies De esta manera Así La segunda es elefantito Es igual, pero Tienes que bajar un pie Y no subirlos todos Así La tercera, perdón Es vuelta de carro Y les voy a mostrar una Que va a ser una cama Que esta la prendí En un trampolín A ver Espera, espérenme Es que A veces no me sale Yo me sé si me sale Ay, no, no me sale A ver, yo sé ¿Qué? Inténtalo, inténtalo Sí Lo voy a seguir intentando A ver si ya puedo Así Lo pongo así No, no me sale Ya sé Tengo una idea Ay, no No, me rindo Pero ahora Voy a hacer un ronón ¿Y no saben qué es eso? Es ponerte así Como el tipo de ranita Ponerte así Y darle una vuelta Y cuando estés Como por aquí Te agarras Así ¿Y qué más? Ah, un arco Si lo pueden hacer Desde arriba Desde arriba Pero tengan mucha Precaución Porque Te puedes golpear Si no Háganlo desde abajo De este modo Yo lo hago Desde arriba Así ¿Ok? Entonces Después ¿Qué más? ¿Qué más? Resorte Déjenme de morder Señor Señor Pare Está en una empresa ¿Qué más? No me dejes Hacerlo Ven Porque luego te aplastan Ven Él quiere jugar Mira A ver Que juegue Ya 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 Vente mejor Unos Fallos técnicos Pero sé No sé si puedo hacerlo Es que está muy chiquito Pues en el piso Pero me pegó No Pues inténtalo Y si no pues No mamá No me pegó La rabia Inténtalo Inténtalo Ya No te animas No No quiero No quiero No quiero No quiero Bueno Por lo menos Se los voy a decir Tienes que hacer Una parada de manos Pero cuando vayas a caer Tienes que caer en arco Ah ok Que te parece Si un día los invitas A tu clase A la gimnasia Y grabamos ahí Pero es que No saben Ver No pero En un video Grabamos Y subimos el video Para que ellos Conozcan Ajá Si Hay un trampolín Pasto En el pasto Es artificial Y en el pasto Hacen parkour Y acá Hay Esponjas Y son Negras Ajá Y Son esponjas Para que cuando nos peguemos No pase nada Y hay líneas Que hacen nuestra distancia Y ahí nos colocamos Una adelante Otra en medio Y una atrás ¿Y por qué tienes tantos moretones En tus piernas? No No son moretones Son por tantos golpes Que te llevas No Eres guerrosita Entonces Acá Hay una Una colchoneta Como una colchoneta Ahí Es azul Hay una línea En medio Que nos ayuda A mantener Donde siempre Tienen que ir Nuestros pies Entonces En este momento Se acaba El Video Chao Los quiero Muchísimo Compartan Este video Para que sigamos Hasta que Explotemos ¿Ok? Bye Bye Bye